Música Y vean, como le van a hacer bolita al gordito ¿Dónde es mi aparición o mi desaparición? No, 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 no No, 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 no No me gusta que me vean cuando le salgo bolita Esto se va a ser Para que no haya rincor Para que no haya rincor, si acuérdate Yo tengo un aparición Yo sé que esto te va a doler más así que a mí. Mira, son de la cárcel. ¿Quieres dañarse? Ah, ya, es para que no se dañe. No, pero mi celular ni se puede dañar. ¿Quién paga la vacuna? ¿Pero va? ¿Por qué no dice? ¡Ay, paga! ¡Ya, ya! ¡Ah! Ah, no, se me pasó. ¿Es de tu, no? Creo que sí. Oye, amigo, el amorito era de este robo, ¿eh? De, de, de... De totopos. Es como un abrazo grande de la señora. Felicidades de mi vida. ¡Adiós! ¡Yupuntos! Gaudiamus higitun, giuvenes dunsumus. Gaudiamus higitun, giuvenes dunsumus. Os yucundan juventuten, os molestan senectuten, no sabervitumus, no sabervitumus. Viva ta academia, vivan profesores, viva ta academia.